Música Me miras diferente, me abrazas y no siento tu valor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libre de siempre tan predecible, ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más feroz Toma todo lo que quieras, pero te deja Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Yo viví esta escena y con mucha pena Con mi hijo, no, con mi hijo, no Dilo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón Tú, libre de siempre tan repetido, ya, no te quedas bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más feroz Toma todo lo que quieras, pero vende ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como el viento, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Y la verdad me da igual Tu, el perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así de corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más feroz Toma todo lo que quieras, pero bendita Que mis lágrimas jamás te voy a dar Siento tantas despedidas que me das Dedicación, beso, más, es nada más Así que corre como siempre, que mire detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual